Te toco y se me eriza la piel Baby, sé que no hay otra igual Contigo sé que puedo ser lo que siempre quise ser Sin importar los demás Te toco y se me eriza la piel Baby, sé que no hay otra igual Contigo sé que puedo ser lo que siempre quise ser Sin importar los demás Tu ropa por mi cuarto No quieres dormir sola Te conocí bailando Hiciste que me olvide de todas las demás No sé qué estás buscando Están pasando las horas Creo que es el momento De ser el momento Una eternidad Aunque no quiero mentirte Si preguntas por mí Mejor que sepa poco de mí Mañana tengo un concierto por el centro Puedes ver un pedacito de mí Pero mejor hablemos de ti Las cosas que te gustan a ti Sé que eso lleva tiempo y tengo tiempo Regálame un poquito de ti Imaginando que te tengo por un momento Y lucidando si esto es cierto Si estoy despierto Sentí que paraste el tiempo Sabes que no estoy mintiendo Te toco y se me eriza la piel Baby, sé que no hay otra igual Contigo sé que puedo ser lo que siempre quise ser Sin importar los demás Te toco y se me eriza la piel Baby, sé que no hay otra igual Contigo sé que puedo ser lo que siempre quise ser Sin importar los demás Tu ropa por mi cuarto No querías dormir sola Te conocí bailando Hiciste que me olvide de todas las demás No sé qué estás buscando Si pasaron las horas Hiciste que me olvide de todas las demás Tu ropa por mi cuarto No querías dormir sola Te toco y se me eriza la piel Baby, sé que no hay otra igual Contigo sé que puedo ser Lo que siempre quise ser Sin importar los demás ¡Suscríbete al canal!